¡Vamos! ¡Que no nos pegan por horas! ¡Vamos! 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 ¡Hemos perdido una oruga! ¡Somos un blanco perfecto! ¡La oruga funciona! ¡Muévonos! ¡Apenas les hemos rozado! ¡Hemos arreglado! ¡Han alcanzado la oruga! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ese lo ha atravesado de lado a lado! ¡El conductor está operativo de nuevo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ese ha hecho un buen agujero! ¡Ese lo ha atravesado de lado a lado! ¡Ese ha hecho un buen agujero! ¡Ese ha hecho un buen agujero! ¡Ese ha hecho un buen agujero! ¡Así se hace! ¡Ese ha hecho un buen agujero!